Realmente estoy muy contento, complacido, sorprendido por lo que veo acá, por el resultado de estos talleres. Quiero, antes que nada, felicitar a todos los que hicieron posible esto, a quienes han enseñado y a quienes han aprendido. Y a Jorge Rementería, que trabajó mucho para lograr esto, a Ingrid, a todo el equipo de Ingrid Iglesias de Desarrollo Social, al Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que fueron ellos quienes nos habilitaron, nos aprobaron el proyecto, bajaron los fondos para que esto hoy sea una realidad. Y creo que esto significa muchísimo para nosotros. En tiempos tan difíciles, tan complejos como los que estamos viviendo, uno puede caer fácilmente en el pesimismo, en decir, acá no podemos hacer nada. Y el hecho de ver gente que trabaja, que sigue hacia adelante, y que hace estas cosas tan hermosas, y hace cosas por los demás, y que aprenden un oficio para poder después valerse por sí mismos, y poder tener alguna herramienta para poder progresar, es lo más valioso que podemos tener en estos tiempos. Así que, las felicitaciones a todos, de todos los talleres. No está todo a la vista lo que han sido todos estos talleres. Era difícil traer un techo, podría haber una bicicleta, podrían haber traído. Pero, lo que vemos aquí, realmente sirve de mucho. Y de las cosas, todavía no alcancé a recorrer todo, pero, algo increíble, que puede, uno lo que ve aquí dice, esto sirve para aprender a hacer algo, pero, aquí hay gente que le ha servido mucho más. No recuerdo el nombre, está por ahí, una chica que tiene un problema de salud, de movilidad, y que gracias al taller, sin kinesiólogos, sin tratamiento especial con aparatos, han logrado, gracias al telar, recuperar la movilidad en su brazo, en sus manos. Y realmente, esto es valiosísimo, y muestra que a veces las cosas más sencillas pueden ser las más lindas, y las que más nos pueden servir a nosotros. Porque no solo hacemos algo lindo, como lo que vemos aquí, sino que también hasta puede ser terapéutico, nos puede ayudar a mejorar nuestra salud. Así que, felicitaciones a todos. Felicitaciones, todavía no pasé por la radio, ya voy a ir para allá. Pero, felicitaciones a todos, realmente me llena de orgullo saber que tenemos vecinos en nuestra ciudad que son capaces de hacer esto, y que son capaces de seguir adelante y de aprender cosas tan lindas como estas. Muchísimas gracias y nuevamente, felicitaciones a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.